Inspirame UES, un proyecto que está llevando a cabo la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay junto con la Eurocámara y apoyados por la Unión Europea, que bueno, la finalidad de este proyecto es capacitar a las empresas del Uruguay, sobre todo a las MIPIMES, para poder ser competitivas al momento de implementar el acuerdo que se está en realidad confeccionando por parte de la Unión Europea junto con el Mercosur, que bueno, nos va a abrir un mercado importante para poder realizar negocios a nivel internacional y para poder comenzar a exportar productos en este sentido para las MIPIMES que van a beneficiarse de cierta exoneración de aranceles y bueno, de más beneficios que van a tener por este acuerdo. Hay una serie de cursos para las MIPIMES del país, que son 28 cursos, de los cuales 10 están a cargo de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, 18 a cargo de la Eurocámara. Bueno, en estos cursos la idea es dar herramientas a las empresas para que puedan ser lo más competitivas posible en el momento de la implantación de este acuerdo y por otro lado, se están realizando mesas de diálogo entre actores públicos y privados que van a hacer que, bueno, del informe que se extraiga de esto y a su vez con encuestas que estamos realizando a nivel de todo el país, se pueda medir el nivel de competitividad de las MIPIMES en Uruguay y bueno, con esto se va a poder realizar un informe que se le presentará al gobierno el cual repercutirá en la implantación de mejoras de políticas públicas de apoyo a las MIPIMES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!